Nuestro invitado de hoy comenzó su carrera profesional hace ya 25 años, pues siendo muy joven y tras probar las mieles del éxito al lado de la original Van de Limón. Está avanzando ahora con paso firme en su carrera como solista, así que bienvenido a la mesa caliente, Toño Lizarra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros. No hombre, muchísimas gracias por invitarme aquí a compartir con ustedes bellezas desde acá de la Ciudad de México. Gracias. Bueno, mira, te está yendo muy bien con este nuevo sencillo que se llama El que engaña, pierde. Cuéntanos cómo surgió este título y por qué El que engaña, pierde. ¿Qué ha pasado a ti? Bueno, digo, yo creo que a todos nos ha pasado de cierta manera. Creo que las equivocaciones al final del día siempre tienen un resultado no muy positivo, pero es una canción del maestro Omar Tarazón, que es cantante de los dos de la S. le mando un gran saludo por prestarme este tema, que la verdad la gente se ha identificado mucho, yo no sé por qué. ¡Ay, imagínate!